Hay preocupación en Medellín por la salud mental de los ciudadanos. En solo dos días de este mes de febrero, siete personas decidieron ponerle fin a sus vidas. La alcaldía prendió las alarmas y reiteró la necesidad de construir un nuevo hospital mental. En el 1 y 2 de febrero, siete personas se suicidaron. Esta cifra prendió las alarmas de la alcaldía de Medellín, que hizo un llamado para evitar situaciones que vienen generando desenlaces fatales, especialmente de población de adolescentes y adultos jóvenes. Muchas veces se confunde la depresión, que es una enfermedad, con un estado normal de la vida y no se toman las decisiones adecuadas. Para Ana María Hoyos, coach y terapeuta, lo que ocurre no es nuevo, pero no por ello menos preocupante. No está pasando algo extraordinario en Medellín. Las estadísticas mundiales muestran que cada 38 o 40 segundos un joven en el mundo se está suicidando. ¿Pero qué está llevando a los jóvenes a quitarse la vida y qué pueden hacer padres y familiares para evitarlo? Hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay mucho pánico, pero tiene mucho que ver con muchas ausencias. Ojo, familias más presentes, abrazos, afecto, escucha más activa y menos juicios. Según cifras de la Secretaría de Salud de Medellín, entre 2014 y 2019, la tasa de mortalidad por suicidio pasó de 4,7 a 6,4 por cada 100.000 habitantes.